Yo Animesa, soy de Baconduras, estamos ahorita lanzando una gran promoción con Reaza, el cual son 5 mil dólares de descuento por el Amarok. Si me ayuda aquí que es la gerente de Reaza. Bueno, estamos dando 5 mil dólares de descuento en el modelo Amarok Highline, 4x4 de 132 kW. Entonces ese descuento aplica solamente en ese modelo, y está dirigido hacia todos los clientes Platinum y Tarjeta Oro, que ya trabajan con Bac y que prácticamente son muy buenos clientes y que pueden tener un crédito mucho más rápido y a una muy buena tasa y en muy buen plazo. Esta promoción va a durar durante todo el mes de agosto, que esperamos tener una muy buena aceptación por parte de la base de datos a las que hemos mandado el mensaje. ¿Cuál es el plazo que se le da a los clientes Platinum? Hasta 72 meses, con una prima del 10%, mínima. ¿Puedo explicar su proyecto? Bueno, ese es el modelo Highline, 4x4 mecánico, que este modelo pues tiene todo lo que son cromos, tiene todo lo que es la parte interna, aire acondicionado, tiene rines de lujo, tiene su parte interior, que lo puede ver acá, esa consola en medio también, que tiene sus baseras, sus depósitos también, tiene su radio, que es una pantalla touch, un radio que hasta puede servir para sistemas de navegación, en el caso de Honduras, pues lastimosamente ahorita no existen, pero ya viene preparado con esa tecnología. ¿Cuántas bolsas de aire? Tiene dos bolsas de aire y es una caja mecánica de seis velocidades también. ¿Verdad? Mi nombre es Madeleine Pedraza, directora comercial de Reaza. Gracias.